Después de más de una década de viajar desde Nueva York, Londres, Portugal y más, Madonna ha decidido comprar una base de operaciones en Los Ángeles. ¡Otra vez! Mientras vivía en Lisboa, Portugal el año pasado, la estrella del pop regresó a Los Ángeles durante la cuarentena y primero alquiló una mansión en Beverly Hills pero en noticias más recientes se anunció que Madonna compró una mega propiedad en Hidden Hills, la cual de hecho le pertenecía a The Weeknd y pagó más de 19 millones de dólares por ella. Hoy veremos su palacio nuevo, así como algunos otros lugares a los que Madonna ha llamado hogar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Dirt. Como ya vieron, el día de hoy hablaremos de las propiedades de nada más y nada menos que Madonna. Muchos de ustedes me habían pedido un video de cómo es que vive esta mujer y con la noticia de que se había adueñado de la mega mansión de The Weeknd en Hidden Hills, pensé que era una gran idea hablar de esta nueva propiedad de la reina del pop, su alquiler de lujo de Beverly Hills y más. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios aquí abajito de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco de Madonna. Madonna es una cantante, compositora y actriz a la que también se le conoce como la reina del pop y es considerada una de las figuras más importantes de la cultura pop. Es conocida por su constante reinvención en su música, composición de canciones y presentación visual, así como por superar los límites de su expresión artística. El trabajo de Madonna ha involucrado temas sociales, religiosos, sexuales y políticos y naturalmente ha ganado tanto elogios como controversias. Pero de cualquier manera, esta mujer ha sido una influencia durante décadas. Madonna ha encontrado el éxito con el que la mayoría solo sueña mientras hace lo que le place. Entre su larga lista de premios y logros ha sido nombrada la artista femenina más vendida de todos los tiempos por Guinness World Records y una de las más grandes artistas de todos los tiempos. Si bien ahora se dice que Rihanna es la cantante más rica del planeta, Madonna ocupó ese lugar durante un tiempo y se estima que su patrimonio neto actual está entre 570 millones y 800 millones de dólares. Una vez calificada como extravagantemente lujosa por Architectural Digest, pueden apostar a que Madonna ha sido propietaria y vivido en casas increíbles en todo el mundo. Desde una propiedad histórica de varios millones de dólares en la capital portuguesa, hasta su mansión georgiana en el corazón de la ciudad de Nueva York y mucho más. Ha pasado un tiempo pero Madonna finalmente decidió volver a establecerse en Los Ángeles, esta vez con la compra de una nueva casa multimillonaria. Celebró la Pascua en los Hamptons y pasó un tiempo en la costa este pero regresó a Los Ángeles en 2020 y pasó un tiempo en cuarentena en un alquiler de Coldwater Canyon, que también veremos más adelante. Madonna buscó por todas partes una mansión a la altura de sus estándares y al final se quedó en el enclave de Hidden Hills, uno de los vecindarios más lleno de celebridades. Gastó 19.3 millones en la mansión que The Weeknd compró como nueva en 2017 por aproximadamente un millón de dólares menos. Esta propiedad épica se encuentra en un lote de casi tres acres y ofrece más de 1.160 metros cuadrados distribuidos entre la mansión principal y una casa de huéspedes. Hay nueve recámaras, nueve baños completos y dos medios baños en total. Básicamente mucho espacio para que Madonna, cuatro de sus seis hijos que aún viven con ella y su escuadrón de niñeras, staff y guardias de seguridad vivan felices. Un camino de entrada cerrado nos lleva a la mansión digna de una estrella donde la puerta principal se abre a una entrada con techos de doble altura y una galería de escaleras. La escalera flotante incluso tiene un piano debajo, pero eso se puede cambiar fácilmente y usar este espacio para otra cosa. Los interiores de la mansión son contemporáneos y frescos en su mayor parte, con pisos de madera y muchas paredes blancas. Una sala de estar formal se abre al patio trasero y el comedor tiene un cuarto de vinos con luces LED personalizadas. La nueva cocina de Madonna es espaciosa y está decorada con electrodomésticos de la mejor calidad. Hay dos islas estilo cascada al lado de un rincón de desayuno. La sala familiar tiene una pared de vidrio que desaparece y combina el espacio interior con un patio exterior cubierto. También en la planta principal hay un ala para su staff, una gran suite para invitados, un gimnasio en casa, una sala multimedia y una oficina con chimenea de mármol negro. El nuevo dormitorio de Madonna tiene su propia ala en el segundo piso de la mansión. Hay una chimenea de piedra pulida, dos vestidores empotrados y un baño de lujo. La suite principal también tiene una terraza privada con vista al patio trasero. Al salir hay un pabellón con chimenea y cocina al aire libre, así como una piscina de bordesero y un jacuzzi. La casa de huéspedes separada ofrece dos de los dormitorios pero está lejos de ser la única estructura adicional en la propiedad. Hay un establo que se ha convertido en otro espacio habitable bastante flexible y el elegante garage para cinco coches podría actuar como un club nocturno en casa gracias a las luces LED violetas con las que está decorado. Junto a la casa de la piscina hay otra terraza a la sombra y una cancha de baloncesto al aire libre de tamaño oficial. Si bien la nueva mega mansión de Madonna es más que impresionante, está lejos de ser su única propiedad inmobiliaria. Sigue siendo dueña de una enorme mansión en el Upper East Side de Manhattan, una granja de caballos de 30 acres en Los Hamptons y se rumora que compró la finca histórica en la que recientemente vivía en Lisboa, Portugal. Y como sé que seguro tienen tanta curiosidad como yo, veamos el lugar que Madonna estaba alquilando antes de comprar su nueva mansión en Los Ángeles. A pesar de que vivía en Portugal desde hace algún tiempo y estaba ahí cuando comenzó la pandemia mundial, optó por pasar el resto de la cuarentena en un extenso complejo de Beverly Hills perfecto para una celebridad. Ubicada en el vecindario de Coldwater Canyon, la mansión fue diseñada originalmente por el elegante arquitecto Paul Williams y construida en los años 40 para Bertlar, también conocido como el león en el mago de Oz. El complejo ha sido agraciado con residentes famosos a lo largo de los años, desde Paul McCartney hasta la familia Osborne y muchos más. A principios de los 90, la mansión era propiedad de Melanie Griffith y Don Johnson, que estaban casados en ese momento. Luego vendieron la mansión por 2.55 millones al propietario actual y desde entonces la propiedad situada en aproximadamente 1.5 acres de tierra ha estado en venta y alquiler. Se desconoce cuánto pagó Madonna para arrendar la casa a corto plazo, pero justo antes de mudarse estaba listada en 120 mil dólares al mes. Sí, ya sé. La mansión está escondida detrás de un seto alto y puertas de hierro para mayor privacidad y el complejo tiene tres estructuras construidas en un estilo clásico de casa de campo de Connecticut con un toque de California. Había un espacio combinado de más de 1.390 metros cuadrados entre los edificios junto con nueve dormitorios, nueve baños completos y cinco medios baños. La casa principal tiene dos master suites y tres habitaciones familiares así como dos habitaciones para el staff. Mientras que una casa de huéspedes tiene otros dos dormitorios. La casa tiene techos altos con vigas de madera como se ve en la sala de estar y algunos cuartos más acogedores como una sala de estar con chimenea. Otras características incluyen un pabellón de entretenimiento con sala de juegos, cine en casa con bar completo e incluso un boliche. Esto está al lado de la cancha de tenis afuera y los terrenos ofrecían mucho más espacio para deambular. Aquí había jardines, una cocina al aire libre, piscina, jacuzzi y más. Antes de terminar veamos una de las propiedades que Madonna posee desde 2009, su casa en la ciudad de Nueva York que se parece más a una mega mansión. En el lujoso vecindario del Upper East Side hay una cuadra sin pretensiones en la calle 81 pero si miran un poco más de cerca verán una pared. Esta pared de tres metros de altura con puntas de metal protege la mansión híbrida de Madonna. ¿Por qué híbrida? Bueno, tres casas adosadas de ladrillo rojo se fusionaron a la perfección para formar una sola propiedad. Después de comprar una casa, Madonna se apoderó de dos casas vecinas para crear la casa de sus sueños de gran tamaño, que ahora estaría valorada en alrededor de 40 millones de dólares o más. Esta enorme casa de estilo georgiano tiene 26 habitaciones en total, tiene restos de una casa adosada de Londres y cuenta con más de 1,110 metros cuadrados de espacio en cuatro pisos. Esta propiedad es famosa por su ancho de 17 metros, lo que la convierte en una de las casas o estructuras más anchas de la zona. Hay 13 dormitorios, innumerables baños, techos de más de tres metros y nueve chimeneas en todas partes. Algunos aspectos destacados del interior incluyen un gran salón con ventanas altas y vistas al jardín, una biblioteca de gran tamaño, un comedor con paneles, una escalera georgiana y un ascensor. La mansión de Madonna en Manhattan también cuenta con más de un jardín, incluido uno en el techo, y el jardín principal cubre una impresionante superficie de más de 270 metros cuadrados. Una parte de la casa también funciona como casa de huéspedes o alojamiento para el staff, la cual cuenta con su propia entrada e incluso hay un garage para dos automóviles. Así que ahora hemos revisado tres de las casas de Madonna, incluidas dos que ella posee y una que alquilaba. Y esta está lejos de ser una lista completa. También sabemos que tiene propiedades en Londres, los Hamptons y probablemente en Lisboa, Portugal. Y podría haber más amigos, ¿para qué nos hacemos? Después de ver su nueva mansión en Hidden Hills, su costoso alquiler y la casa de sus sueños en Manhattan, ¿cuál fue su propiedad favorita? ¿Qué les gustó de su nueva mansión? A mí sinceramente me gustó más su casa en Manhattan. Siento que su mansión en Hidden Hills es más de lo mismo, más de lo que todas las celebridades tienen y ella no es una celebridad normal. Así es que me parece que la casa de Nueva York va más con ella. Me gusta cómo convirtió una casa en una mansión y el estilo, historia y carácter que tiene la propiedad. Pero díganme qué es lo que ustedes opinan. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!